Estoy ansioso de veras de llegar pronto a tu casa Para sacarme la verga y que me de unas mamadas Y antes de que se de cuenta voy a venirme en su cara Le dejaré por el culo aunque me salga con caca Le dejaré por completo todas aguadas las nalgas